Hola amigos y bienvenidos un día más a Day One, el incidente de Gary. Si recordáis en el anterior episodio cogimos agua y ahora pues me he contado aquí estas plumas de que posiblemente sean de este loro, el cual ya no es necesario. Y la selva... Vale, da igual, obviemos lo que acabo de hacer porque creo que me he bugueado. Esta planta me ha hecho algo que amona. El poder de la selva protege a los loros. Un día más, mi teoría es cierta. Los logros son sagrados. Bueno, voy a explorar un poco más este agua. Menos mal que he encontrado aquí esta charca. Es que si no hubiera muerto de la manera más rastrera y ruin. ¿Esto qué es? A tu hueso. Vamos bien. ¿Tenemos cuánta agua tenemos? Tenemos dos de estos de agua. Puede que pueda ser... Era esto, esto y cuerda. Creo que voy a hacer más, ¿eh? Creo que voy a hacer de nuevo este crafteo. Vale, tengo demasiado de estos objetos. Parece que se lo puedo llevar dos. Un momento, tengamos localizado este río que he encontrado por gracia de los dioses aztecas y mayas que se han alineado en cuatro constelaciones diferentes. Voy a matar a este bichito. ¡Eh! Que te he dado dos tiros porque no te has muerto. Poco a poco... Poco a poco vamos a ir viendo más de este juego. Esto que... El pescado definitivo. ¿Puedo usarlo? ¿Puedo cogerlo? Si puedo. Si puedo, juego. Déjame. ¿Esto qué es? Es un cuadro, pero es un cuadro mío. ¿Qué haces ustedes con mi cuadro, ahí? ¿Os tocabais? ¡Malditos enfermos! A ver, podré ver mi cuadro. Míralo. Pues sí, es tu familia. He encontrado pescado. ¡Yeah! Eso es alimento. Que nunca viene mal. Mira, cerillas. Y más balas. Balas de la pistola antigua. También comedia de vez en cuando. Dos escopetazos buenos, ¿eh? Dos escopetazos buenos a tiempo. Quita muchas tonterías. A ver, ¿qué misiones tenemos por aquí? Encuentra un camino de salir de la jungla. Y hazte paso por... Por las rocas que encontramos que se habían caído. Se habían desprendido. Creo que... Vamos poco a poco. Ni A, ni O. Es que es muy malo. La pistola vieja es muy vieja. Hay que darle dos balazos y un machetazo. Y con la pistola nueva, sin embargo, Simplemente es... ¡Ta, ta! Esta arma... Muchos diréis, ¿por qué no usas esa arma? ¿Por qué tengo miedo? De que me muera yo solo. ¿Cómo pasó la primera vez que lo usé? Oh, mira, aquí ha pasado Naruto. Y te voy a matar. De la manera... ...más... ...inmana posible. Convendría hacer carne ahora. Puede ser. También puede que no. Mmm... Venero. No te voy a ir a ir a la casa. Podría hacerme otro dardo. Si recordáis, el crafteo del dardo era... ...hueso y eso. Y palito. Mirad, los huesos del oro. Los palitos. Y esto. A ver. Huesos. Palitos. Y el veneno. Pero... ...como no creo que lo use todavía. O ya cuando lo... ...cuando use uno, pues... ...me crafteo otro. Por si acaso, que no sirve para otro tipo de... ...de objeto. Esta es buena, ¿no? Las mujeres son buenas. No, esa mujer no es buena. Esa mujer es mala. Lo el copo ha vuelto. Y esto es... ...otro crafteo. Plumas. Esto que no sé lo que es. Y algo más. A ver. Mujer. Joder. ¿Cómo te has quedado? ¿Otra pistola vieja? Vale. Eso serían balas. Y he obtenido una radio CB. CB radio. CB no sé lo que será. Y eso de ahí es... Dental floss. O sea... Eh... No sé decirlo. Esta es... Hilo dental, ¿no? Puede ser que fuera... Hilo dental. Efectivamente. Vale. Y aquí está el crafteo. Hilo dental. Las plumas. Las plumas. ¿Y qué más puede ser? Hilo dental. Las plumas. Bambú. Hilo dental. Plumas y palos. Hilo dental. Plumas y tela. Hilo dental. Plumas y fuego. Hilo dental. Plumas y veneno. Hilo dental. Plumas y cuerda. Hilo dental. Plumas y estómago. Vale. Pues aún no sé... No sé cómo es. Pero acordaos. Hilo dental y plumas, ¿eh? Y otra cosa más. Ah, creo que esto es... Esto es el anzuelo de pesca. Estoy totalmente seguro. Hilo dental. Plumas. Y a balas puede ser como si fuera una plumada. Uh-oh. No. Es que estoy seguro de que tiene que ser un hueso. ¿Qué es esto? Eso es el anzuelo de pesca. Aquí está. Esos cinco anzuelos. Ahora tendría que hacer una caña de pesca, ¿no? Craftea una caña de pesca. Que creo que sería tan sencillo como hacer así. No, eso es otro salvacán de estos gitanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un salvacán. ¿Qué es un salvacán? ¿Qué es un salvacán? No sé lo que es un salvacán, pero lo he hecho. Puede ser que fuera este crafteo. Y este sí. No, vale. Pues he creado un objeto. He creado un salvacán. Ese salvacán creo que es la cervatana. Estoy totalmente convencido. ¿Y aquí qué pasa? A ver. Esto está aquí. Y por aquí ahora no se puede seguir, así que... Creo que aquí tengo que poner las dos escrutilitas que me encontré. Pero ¿a dónde las meto? Voy a probar al azar. Aquí. Y te pide intentar usar aquí esto. Es imposible de usar aquí. En algún sitio se tiene que poder usar por fuerza. Voy a hacerlo mirando aquí. Estoy totalmente convencido de que se tiene que usar por aquí. ¿Pero a dónde? Es una gran pregunta. Es que creo que... Por allí no me queda más nada que explorar. Así que... Voy a darle otro vistazo a esto. Este hombre aquí ha muerto o sacrificado. A ver. No. Imposible de usar. Puede que aquí no sea. Puede que aquí no sea. De todas maneras. Creo que aquí vamos a tener que volver. Sí o sí. Porque este templo aquí... Parece que hay una entrada secreta detrás de esto. Es que lo intuyo. Pero bueno. Vamos a seguir por aquí. Si encontramos otro camino. Lo seguiremos. Si no. Tendremos que volver e intentar descubrir el misterio. No hay que dejar de recordar... Que este es un juego de puzles. Es interesante. ¿Qué diablos es esta cosa? Vale. Parece que ha cambiado algo. No sé si para bien o para mal. Pero los cambios... No siempre son buenos. Voy a comer un poquito de banana. Y un poquito de mango. Y voy a guardar la partida. Que nunca se sabe. Vamos a correr por aquí. Esa animación me ha resultado muy rara. Porque... Parece como si se hubiera cortado sola. Aquí he cogido lo que había. Vamos a seguir por aquí. A ver qué hay. El loro... Legendario. Esto es... Esto es... Ahí está el templo... En las casas de los Shuman Shugueso. Que ya he matado. Aniquilé tu especie. Vamos a ir por arriba. Siempre es mejor ir por arriba que... Ir por abajo. Por arriba tienes una visión... Mejor de las cosas. Pero por abajo puedes ver lo que el ojo... Puede que no vea. Así que vamos a ir por abajo. Mmm... Casa de Shuman Shugues. ¿Estarán habitados? Pues un poblado... No, aquí ya he venido yo. Parece. O yo... O una persona como yo. Ah, sí. Tú eres la que... La que... A la que salvé. ¿Y qué hago aquí? Cuéntame. ¿Para allá? ¿Para dónde? Eh. No me quieres decir nada, eh. No hablas mi idioma... Pues más y lo dental. Esto es muy raro. Es imposible que yo esto antes... No lo haya encontrado. Con lo que me gusta a mí... Investigar una zona. Pero bueno. Todo lo que sea recolección de recursos... Entra dentro de mis planes. Necesitaría... Munición de esta pistola... Que es la que más uso. Y es la más eficaz. Voy a ver este loro. Que este loro... Me ha quitado las plumas. No me deja. Pero bueno. Tengo hueso. Este hueso ya me quedaba un poco. Me estoy a matar. Algo malo va a pasar... Por haber matado a ese loro. Todos lo sabéis, ¿no? Pero... El que no juega... No gana. Estoy volviendo sobre mis pasos. No sé, pero... Es que no sé a dónde que es. Esto es... Una banana. Ando un poco perdido en este juego. Bueno, el paisaje es... Bonito, así que... Es que cada vez que... Paso por algún sitio... Si me has perdido todavía. Porque me suena... Pero no me suena tanto. Es muy raro... De explicar. Quizás sea porque... Porque como... Siguen cayendo recursos y eso... Es como una zona nueva. Donde no he pasado. Pero es mentira. Si he pasado por aquí. Es segurísimo. Esa brújula que me indica el norte... Es eso. Me indica el norte. No me indica... Dónde tengo que ir. Así que... No tengo ninguna manera... De... De cómo guiarme. Por el... Por la selva. De aquí salí yo, ¿no? Al principio. Sí. De aquí salí yo. Hemos regresado... Al templo maldito. El templo donde todo comenzó. Mira. Balas. Una pistola vieja. O... Pues venga. Reconstruyamos... Los esos. Yo salí de aquí. Aquí me quitaron la cantimplora. Tuve que matar una pantera. Le di la carne. Ella me dio la cantimplora esa. Que no sirve para coger agua. Sino para... Pásamela por encima solamente. La coger por aquí. Por aquí he venido. Vale. Por aquí he venido. Porque ese plátano... Estaba aquí cuando fui. Así que... Yo tiraría por aquí. Es la primera vez. Entiendo. Por descarte. Uf. Como este juego. Cambie. Cambie la isla. Cada vez que pasa algo así raro. Esta serie puede durar... 200 episodios. Fácilmente. Tenéis para dos años de juego. El río. Por aquí puedo pasar... No. Ah. Aquí hay un pequeño crafteo. Ah. Vale. Este es el crafteo de... De lanzuelos. Ah. Os acordáis, ¿no? El objeto que me faltaba... Pues aquí está. Muy agudo. Y astuto. Juego. Mosca. Aquí, caca. Es abono. No. Raro es que no pueda coger las moscas y craftear cualquier cosa. Porque de este juego ya me espero lo que sea. A ver, tiramos por aquí. Pues eso, si os habéis fijado en ese detalle... En ese crafteo me decía lo que era el final y una cosa del medio. Y en otro de los crafteos me decía los laterales y el crafteo final. O sea que se puede haber deducido de por ahí. Vale. Este... Esta es la primera... La primera villa. Que yo, que yo. Eh, eh. ¿Qué hace? Puta loca. Eh, eh, eh. Eh, eh. ¿Qué hacéis? Enfermo. Es el castigo. Por matar al loro. Es el castigo por matar al loro. Me cago en la lice. Pero esa gente no eran amigos. No le decís yo... No le decís yo carne. Os di una carne podrida. Y así me lo pagáis. Me cago en la lice. Con lo bien que iba. Todo el tiempo sin que me mataran. Ahora no sé... Ahora no sé por dónde ir. Por vuestra culpa. Me habéis desorientado. Yo no sé si volví. Por dónde volví. Que cogí lo que no cogí. Que crafte. Parece que tengo todas las cosas que hice. Y las tengo aquí. Esta radio. A ver. Me cago en la lice. Está toda rota. Caña y cuerda. Y algo más. Esto va a ser esto. Esto. No tengo cuerda. Me cago en. Pues necesito cuerda. ¿Dónde hay cuerda? Este es el río. En el río comienza la vida. Así que... Vamos a seguir por aquí. Algo hallaremos. Creo que no. Creo que no hallaremos nada nuevo. Necesito hacer algo. Y obviamente no puedo cortar y después grabar. Porque es que las cosas pasan así. Porque sí. Entonces. Loro. Te amamos. Te adoramos. Te queremos. Adoramos. A los barros. A ver. Un poco de cuerda. Necesitaría. En. Aviso. Juego. Pregunto. Que si me dais un poco de cuerda aquí. La cosa avanzaría. Yo no quiero meteros presión. Dioses, aztecas y mayas. Pero si me dais cuerda. Creo que la caña la hago. Y creo que podemos seguir avanzando la misión. Advierto, eh. Advierto. No digo yo. De que no sería abusar. De que no sería inclusive trampa. Pero una ayuda así. Que no es ni ayuda. Que es dejarlo caer. Que no es esfuerzo. Estaría muy bien de vuestra parte. Más que nada. Para que siga jugando. Porque es que me está distocando. Lo que es. El orificio penital. El templo. Aquí veo eso. Cojo. Tantas cosas que cogí. Y ahora perdí. El mango. No creo que tenga que ir de nuevo. Al templo ese, ¿no? No, el templo ese que yo. Creo yo que ya. Que ya grave después. El juego es que se podría autoguardar cada X. Cada X minuto. Que no sé si lo hace. Pero bueno, vamos por aquí. A ver. Necesitaría un poco de cuerda. Pero sí, claro. Como este juego es tan random. Y como aún no sé muy bien. Las claves básicas. De supervivencia. Pues lo mismo spawnan en cierta zona. Que yo aún no sé. ¿Qué puede ser? La cuerda. Sí me acuerdo que es como liana. En realidad no es cuerda. Es una liana. Y se representa como lo que es en sí. Como liana. Vale. Por ahí está el templo. ¿No? Por aquí está. Y por aquí fui yo. Y aquí están los malos esos gitanos. Que querían que eran mis amigos. Pero son todos unos Judas. Y me han traicionado. Por aquí. Estoy seguro. Convencido. Totalmente. Ahora por aquí. ¿Dirás es lo mismo? No. El orden de los factores altera el producto. Muy mucho. ¿Me he perdido? Sí. No. Estoy aquí. Voy a guardar. Voy. No puedo guardar. ¿Por qué? Porque no puedo guardar. A ver. Save option. Save game. Resume game. No puedo guardar de verdad. Es cierto. Que no puedo guardar. Me cago en la leche. Pues los mato a todos. Los voy a matar a todos. Aunque me caste todas las balas. Jani, jani. Te dan toda la cabeza. Ahí, ¿no? Ahora. Ahora te quejas. Pues te aguanta. Esto es una misión. ¿En serio? ¿En serio hay aquí? ¿Un blindaje mágico? Me cago en Dios. Por aquí. A ti te mato. ¿Tampoco? Estos. Estos sí son buenos. Tú sí eres amiga. Venga, hombre. Tú. Tú no. Eres. Amiga. De nadie. Ahora tú tampoco. Espera. Es porque voy con un arma equipado. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que es por eso? A que pica con toda la leche. Vendémonos. Creo que va a ser porque les asusta el arma. Tiene toda la pinta. Pero bueno. No sé cuántas cosas es eso en este capítulo. Pero ha sido todo un poco mierda. Pero bueno. Se acaba el tiempo y tampoco hay que extender esto demasiado. Algo hemos aprendido. Que es no matar loros. Eso siempre. Y no ir con un arma en la mano. Hasta el siguiente episodio. ¡Bitches!